Yo, Margot Fertancur Guevara, madre de Lázaro Yanardo Rodríguez Fertancur, alias Cupinto, estoy aclamando porque mi hijo está preso injustamente por una pelea que hubo entre policías, pero pues todo aquel que vio el video puede ver que mi hijo no agredió a la policía, la policía lo agrede a ellos. Bueno, en estos momentos mi hijo se encuentra en la 1580, donde está cumpliendo la sanción de un año por propagación de epidemia y dos por el atricado por los policías, donde en estos momentos ya es de etapa mínima y no se la han dado. Bueno, él no se siente bien porque entonces el país habla de propagación de epidemia, que están echando multas grandes, pero la 1580, dicho por mi hijo, está llena de chincha, ahí no se cummira, en la actual, entonces ¿quién propaga a quién? La epidemia. ¿Qué es lo que pasa? Que como él tiene otros ideales, tiene otros ideales, entonces toman represalia con él, que no debe de ser porque cada cual piensa y hace lo que estime. Eso no se le puede quitar a nadie. Yo lo único que pido es que toda esta persona que vean este video me ayude con la libertad de mis hijos, porque él está injustamente preso. Yo quisiera que alguien me ayudara con esto, porque todo es por sus ideales, por sus ideales. Gracias por ver el video.